La gripe estacional y otras enfermedades similares a la gripe pululan con facilidad en los centros de cuidado infantil. Estas enfermedades son muy contagiosas y se propagan de una persona a otra a través de los gérmenes liberados con los estornudos y la tos, los cuales vuelan en el aire. Estos gérmenes también pueden encontrarse en las manos cuando nos frotamos la nariz o tosemos sobre ellas. La superficie de las manos se transforma así en una pista de baile para los gérmenes, los cuales se transportan hacia los objetos que se tocan con frecuencia, como las manillas de las puertas, los juguetes y otras superficies. Por lo tanto, las manos deben lavarse con frecuencia y las superficies deben limpiarse y desinfectarse regularmente para mantener los gérmenes bajo control. Los niños de corta edad, y especialmente aquellos menores de dos años, son particularmente vulnerables a las enfermedades similares a la gripe y sus complicaciones, entre las que se incluyen las infecciones de los senos paranasales y el oído, la neumonía y la deshidratación. Usted puede ayudar a evitar que los niños contraigan estas enfermedades limpiando y desinfectando. Su programa de limpieza debe estar en consonancia con las pautas de certificación del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. Empecemos por definir algunos términos. Con la limpieza, básicamente se quita la suciedad y la mugre de las superficies con detergente y agua. Con la desinfección se eliminan los gérmenes y se protege la salud pública. La desinfección es necesaria para matar adecuadamente los gérmenes en las superficies y los juguetes. Es un término legalmente regulado por la Agencia de Protección Ambiental, Environmental Protection Agency, EPA, porque la desinfección mata los gérmenes y está categorizada como un pesticida. Los productos identificados como desinfectantes deben estar registrados por la EPA. Puede identificar este tipo de producto mediante su etiqueta, en la cual figura un número de registro ubicado generalmente cerca del código de barras del producto. El número de registro se asemeja al ejemplo a continuación, EPA, REG, número 000.000.000. Las soluciones desinfectantes para los centros de cuidado infantil y los hogares de Texas están reguladas por las normas mínimas del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. Esta solución puede obtenerla usted mismo diluyendo lejía para uso doméstico o puede comprarla en una tienda. Un requisito adicional de las normas mínimas es que la solución debe ser apta para el uso en centros médicos u hospitales. Algunas áreas que requieren desinfección en un centro de cuidado infantil incluyen los cambiadores, los lugares designados para comer, las encimeras, los juguetes y la ropa de cama. El Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas describe un proceso de cuatro pasos para que los proveedores de cuidado infantil lo implementen en la desinfección. Este proceso garantiza que diariamente se implemente el método adecuado de limpieza y desinfección, en especial en las áreas donde puede producirse una contaminación cruzada o donde pueden desarrollarse enfermedades. También sería prudente utilizar estas pautas como guía general para la vida cotidiana a fin de prevenir enfermedades. Estos son los pasos. Primero, lave la superficie o el objeto con agua y jabón para quitar toda la suciedad y la mugre visibles. Esto evita que los gérmenes se escondan bajo la suciedad y la mugre. A continuación, enjuague la superficie o el objeto con agua limpia para quitar la mayor cantidad posible de gérmenes y restos. Moje por completo o rocíe la superficie o el objeto con la solución desinfectante. Deje que permanezca en la superficie o en el objeto durante al menos dos minutos para asegurar que la solución haya tenido tiempo de hacer su trabajo de matar los gérmenes. Enjuague los objetos que el niño pueda llevarse a la boca, como juguetes y utensilios para comer. Por último, deje que los objetos se sequen para que luego de un tiempo considerable el proceso de desinfección haga total efecto. La lejía para el uso doméstico es conveniente, fácil de adquirir y una opción económica que puede utilizarse como desinfectante en la mayoría de las instalaciones. Asegúrese de mantener estas soluciones etiquetadas y almacenadas fuera del alcance de los niños y las mascotas. También mantenga las apartadas de los alimentos. Esta es la proporción de disolución adecuada. Diluya una cucharada de lejía por cada galón de agua para los juguetes y los utensilios. Diluya un cuarto de taza de lejía por cada galón de agua para las superficies del baño, el cambiador de pañales y las encimeras. Antes de que compre en la tienda una solución desinfectante para utilizarla en el centro de cuidado infantil, asegúrese de leer la etiqueta del producto, incluidas todas las instrucciones en ella. Observe si el producto puede o no utilizarse en las superficies que imitan alimentos o en los lugares donde haya niños presentes. La etiqueta del producto le dirá si se requieren guantes o cualquier otro tipo de equipo de protección personal al utilizar este producto. Si se requiere una gran cantidad de equipos de protección personal para utilizar el producto, tal vez desee elegir otro para asegurarse de que su uso en la presencia de los niños no represente peligro alguno. Salvo que la información en la etiqueta del producto lo indique específicamente. Nunca mezcle productos de limpieza. Nunca mezcle lejía con amoníaco, ya que se liberarán gases peligrosos que representan un riesgo para la salud. Mantenga las habitaciones bien ventiladas, dejando que entre aire fresco. Siempre mantenga los objetos limpios y secos para prevenir la multiplicación de los gérmenes. Lave los juguetes y la ropa de cama en la lavadora en un ciclo de agua caliente. Los lavavajías pueden usarse para lavar y desinfectar los utensilios para comer, los platos y los juguetes aptos para lavavajías. Si el lavavajías funciona a una temperatura de 160 grados Fahrenheit o más, no se necesita de otra solución o método desinfectante, ya que los objetos se lavan durante un largo tiempo y a una temperatura elevada suficientes como para matar la mayoría de los gérmenes. Lave los juguetes de tela y la ropa blanca y mantelerías luego de que hayan sido llevadas a la boca, utilizados o ensuciados, o bien lávelos semanalmente. Mantenga suficientes juguetes en cada habitación para que pueda cambiar los objetos sucios por objetos limpios y limpiar y desinfectar los objetos sucios. La limpieza y la desinfección para prevenir las enfermedades similares a la gripe son esenciales en los centros de cuidado infantil. Cumpla con su parte y prevenga la propagación de enfermedades. Este material le ha sido suministrado por el servicio AgriLife Extension de Texas. Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en texashelp.tamu.edu o comuníquese con el agente de extensión de su condado.